¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, les saluda su amigo Luarca de Movimiento GT. En esta linda tarde quiero compartirles la actualización de casos o el reporte diario que presenta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social sobre el tema del COVID-19 a los ciudadanos. Para este sábado 25 de julio del 2020 daremos el reporte. Como dato destacado adjuntan datos sujetos a cambios. Los datos contenidos en el reporte corresponden a los registros dentro del sistema de información. Los mismos están sujetos a cambios según registros de las unidades notificadoras. Entramos a noticias. COVID-19. Información general. Detalle de casos en Guatemala. Verificamos el título. Situación de COVID-19 en Guatemala. Actualizado en 24 de julio del 2020 a las 23.59 horas. Para el reporte diario. Buscamos la fecha del corte. 24 de julio. Casos confirmados por laboratorio. Casos estimados. 1096. Casos recuperados estimados. 171. Casos fallecidos registrados. Casos fallecidos registrados nos indica que hay uno, pero se agregan los del día de ayer. Un total de 19 casos fallecidos registrados. El total de acumulados registrados, 1.270. El reporte de casos confirmados por sexo. Masculinos. 734 confirmados con el 58%. Femenino. 494 casos confirmados con el 39%. Sin datos. 42 casos confirmados con el 3%. Reporte de casos por edades con intervalo de 10 años. Menores de edad. De 0 a 9 años. 7 niños. 15 niñas. De 10 a 19 años. Dos sin datos. 27 niños. 24 niñas. De 20 a 29 años. 9 sin datos. 183 hombres. 118 mujeres. De 30 a 39 años. 8 sin datos. 203 hombres. 117 mujeres. De 40 a 49 años. 9 sin datos. 139 hombres. 100 mujeres. 129 mujeres. De 50 a 59 años. De 50 a 59 años. 5 sin datos. 88 hombres. 75 mujeres. De 60 a 69 años. 8 sin datos. 54 hombres. 35 mujeres. 9 mujeres. De 70 a 79 años. 24 hombres. 9 mujeres. De 80 años. Hacia arriba. 9 hombres. 9 mujeres. Y una mujer. Y una mujer. El reporte que presentan por departamento desde el primer caso hasta la fecha es Guatemala reporta 29.128 casos con 1.146 casos Escuintla reporta 2.770 casos confirmados con 139 fallecidos Zacatepeque, 1994 casos confirmados con 55 fallecidos Quexaltenango, 1971 casos confirmados con 64 fallecidos San Marcos, 1.349 casos confirmados con 56 fallecidos Xuchitepeque, 974 casos confirmados con 40 fallecidos Izabal, 793 casos confirmados con 24 fallecidos Chimaltenango, 629 casos confirmados con 22 fallecidos El Progreso, 585 casos confirmados con 14 fallecidos Zacapa, 530 casos confirmados con 17 fallecidos Santa Rosa, 515 casos confirmados con 17 fallecidos Chiquimula, 416 casos confirmados con 4 fallecidos Chiquimula, 416 casos confirmados con 4 fallecidos Retauleu, 387 casos confirmados con 21 fallecidos Jutiapa, 384 casos confirmados con 8 fallecidos Jutiapa, 384 casos confirmados con 8 fallecidos Alta Verapaz, 384 casos confirmados con 8 fallecidos Petén, 336 casos confirmados con 5 fallecidos Petén, 336 casos confirmados con 5 fallecidos Baja Verapaz, 244 casos confirmados con 4 fallecidos Sololá, 242 casos confirmados con 17 fallecidos Sololá, 242 casos confirmados con 17 fallecidos Totonicapan, 219 casos confirmados con 14 fallecidos Entre los tres departamentos, con menos reportes se presentan Quiché, 207 casos confirmados, con 6 fallecidos Huehuetenango, 190 casos confirmados, 7 fallecidos Y Jalapa, 122 casos confirmados, con 1 fallecido Este es el reporte por departamentos, de los casos del primer reporte hasta la fecha Para el reporte general Adjuntamos el 13 de febrero hasta la fecha de hoy Casos confirmados por laboratorio Casos activos estimados, 11,748 Casos fallecidos registrados, 1,699 Casos recuperados estimados, 31,045 confirmados Casos acumulados registrados, que es el total 44,492 Incidencias acumuladas de casos por cada 100,000 habitantes, 251,5 Tasa de mortalidad fallecidos por 100,000 habitantes, del 9,6 Letalidad de casos, del 3,8% Este es el informe que presenta el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Para el día de hoy, sábado 25 de julio del 2020 Espero este video sea de tu total agrado Recuerda aplicar las medidas de prevención que ya todos conocemos Una muy feliz tarde Dios bendiga a cada uno Gracias por ver el video